hola cómo están mis loas si lo ves nos en esta ocasión venimos a hacer la guía de alarak el señor supremo del hostal darín empecemos por las habilidades que tiene alarak en la q tenemos el golpe de la discordia con una costa de manada de 45 y un tiempo de reutilización de 8 segundos la descripción es que después de una demora de 5 segundos los enemigos que están frente la alarak reciben 175 de daño y quedan silenciados durante 1.5 segundos el siguiente talento que tenemos es telekinesis el telekinesis es una fuerza que empuja a alarak y a todos los enemigos golpeados desde el punto objetivo hacia la dirección deseada inflige 48 puntos de daño a los enemigos la es la rafa relámpago inflige 62 de daños a un enemigo y un 100% más de daño a los enemigos que se encuentren entre alarak y su objetivo restaura 70 puntos de salud por cada héroe golpeado contraataque alarak hace objetivo en un área y canaliza durante un segundo para estar protegido y volverse imparable después si recibe daño de un enemigo desata una ola de choque que inflige 275 puntos de daño y por último la siguiente habilidad heroica es arremetida mortal después de canalizar la habilidad alarak arremete inflige 200 puntos de daño a todos los enemigos que se encuentran en su camino la distancia aumenta de acuerdo con el tiempo que se canalizó hasta un máximo de 1.6 segundos usar una orden de movimiento durante la canalización la cancela sin ningún costo recibir daño interrumpe la canalización y vamos a recordar que la pasiva de alarak es el sadismo y el sadismo aumenta el daño de habilidad y la autosanación de alarak un 100% contra héroes enemigos los derribos aumentan un 3% el sadismo que se acumula hasta un 30% el sadismo obtenido de los derribos se pierde al morir esas son las habilidades de alarak el señor supremo de los tal darim y algo muy importante destacar es que a diferencia de los asesinos melee de todos los asesinos melee alarak concentra sus su daño en las habilidades si debes aprender algo debido a su pasiva de sadismo es muy importante que hagas mucho énfasis en hacer y utilizar tus habilidades de manera correcta atinarla en contra de tus enemigos y verás el potencial que tiene este héroe ahora comenzaremos con el árbol de talentos en el talento número uno vamos a elegir relámpago extendido relámpago extendido reduce nuestro sadismo nuestra pasiva un 10% nuestra primera misión es golpear héroes con el a central de la ráfaga relámpago enseguida les voy a enseñar cómo utilizar esta habilidad la recompensa es que después de golpear a cinco héroes aumenta el alcance de ráfaga relámpago un 20% rafa relámpago es nuestro talento con la letra e perdón nuestra habilidad con la letra e la recompensa es que después de golpear a 15 héroes en la central de ráfaga relámpago también relámpago relámpago también ralentizará a los enemigos un 40% durante dos segundos esto es después de haber golpeado a 4 a 15 héroes con nuestro relámpago y tenemos la última recompensa es que después de golpear a tres héroes en el centro de un solo lanzamiento nuestro sadismo aumenta automáticamente un 10% del 10% que nos habían quitado al hacer uso de esta de este talento e instantáneamente obtienes las otras recompensas esto es muy importante que entiendas que si tú en tu talento con la e que ráfaga relámpago golpeas a tres héroes enemigos en medio justo en medio de esta ráfaga vas a obtener automáticamente las misión la primera la segunda recompensa entonces es muy importante que a la menor en el menor tiempo posible intentes a realizar esta habilidad y vaya que no es sencillo no es sencillo atinarle a tres héroes enemigos de un solo golpe pero es muy importante que al hacer uso de esta habilidad lo puedas lograr o intentes lograrlo cuando los enemigos estén alineados ya te enseñaré más al respecto elige un talento el siguiente talento sería reina del caos que nos potenciaría nuestra habilidad con a nivel q que es el golpe de la discordia nuestra primera misión es golpear a los enemigos con golpe de la discordia y después de golpear a 15 héroes el daño del golpe de la discordia aumenta en 50 la segunda recompensa es que después de golpear a dos héroes con un solo golpe de la discordia su daño aumenta en 50 esto sería una suma de 100 la tercera recompensa es que después de golpear a tres héroes con un solo golpe de la discordia su daño aumenta en 80 e instantáneamente obtienes las otras recompensas de nuevo aquí con alara al ser un héroe que se centra en las habilidades y que son difíciles de utilizar nos recompensa de gran manera al hacer estas misiones estas misiones que la verdad no son nada fáciles de realizar entonces de la misma forma que nuestro primer talento llamado relámpago extendido en este caso reina del caos nos recompensa por golpear tres héroes en una sola habilidad y no reco nos da automáticamente las otras recompensas para de esta forma no tener que golpear precisamente a 15 héroes es muy importante que trates de atinar estas habilidades y que trates de hacerlo cumpliendo la última recompensa es decir a tres héroes enemigos en la misma habilidad reina del caos es algo más difícil porque el alcance y la distancia que puedes haber por aquí con la q no es demasiada entonces necesitas ser muy preciso para lograr esta recompensa la siguiente habilidad o talento que vamos a utilizar es movilimiento obstaculizado es la tecla que le quines y ralentiza a los enemigos un 25% durante dos segundos esto es muy importante para lograr las a misiones anteriores que vimos al hacer una ralentización de un 25% a cualquier héroe enemigo que golpea tus habilidades en este caso con telekinesis lo que vas a hacer es que se te va a hacer más fácil hacer bien la ejecución de la habilidad eso quiere decir que es más probable que vas a atinar por ejemplo el golpe de la discosia en el talento número 10 puedes hacer uso de cualquiera de estas dos habilidades la ventaja de alarak es que en el talento número 20 va a poder hacer uso de la otra habilidad heroica entonces esto quiere decir que vas a poder es el único héroe hasta el momento que conozco que puede hacer uso de dos habilidades heroicas en este caso arremetida mortal y contraataque en este caso yo recomiendo contraataque contraataque para los early games te sirve más el talento es te da una mayor posibilidad de sobrevivir veamos que alarak hace objetivo en un área y canaliza durante un segundo para estar protegido y volverse imparable después si recibe daño en un héroe enemigo desata una ola de choque que inflige 627 puntos de daño es un daño considerable y te da una mayor durabilidad en la pelea ya que al volverte invulnerable puedes absorber mucho daño el siguiente talento el rito de raqshir marca y daño a un héroe para aumentar el sadismo el tiempo de reutilización es de 300 segundos es muy importante que elijas bien a la víctima para rito de raqshir golpear a un héroe marcado con golpe de la discordia aumentará tu sadismo un 3% asesinar a un héroe marcado aumenta el sadismo un 5% y reduce el tiempo de reutilización de rito de raqshir a 10 segundos esto es muy importante porque te conviene mezclarlo con la habilidad q que es golpe de la discordia el sadismo obtenido de rito raqshir se pierde al morir entonces un punto a destacar es que con tu ráfaga relámpago no harás ninguna perk sobre esta habilidad o sobre este talento que es el rito de raqshir con relámpago no te servirán de nada no aumentará tu daño solamente si asesinas al héroe tendrás una reutilización de 10 segundos menos y aumento de sadismo a un 5% elige un talento el talento en el número 16 es golpes burlones los ataques básicos contra héroes atortuidos silenciados ralentizados o arraigados reducen el tiempo de reutilización de las habilidades básicas de alarak 2.5 segundos alarak tiene ataques básicos muy lentos entonces te conviene esta habilidad porque al hacer uso de tu real y ralentización con movimiento obstaculizado y le puedes hacer un golpe solo uno con al haber hecho esta habilidad tendrás 2.5 segundos menos de reutilización de todas las habilidades de alara y recordemos que alara hace mucho énfasis en el uso de las habilidades su pasiva favorece está este sistema y tipo de juego por último tenemos arremetida mortal les había comentado que podríamos hacer uso de la siguiente habilidad de alarak la siguiente habilidad heroica tenemos otras otras habilidades pero yo siempre recomiendo tener las dos habilidades heroicas al ser heroicas centradas en habilidades y como vuelvo a repetir alarak hace un gran uso de estos un gran la pasiva le ayuda mucho a hacer daño con las habilidades arremetida mortal es que después de canalizar la habilidad alarak ramete inflige 474 puntos de daño a todos los enemigos que se encuentran en su camino y como podemos saber tienes un 1.6 segundos para canalizar la habilidad y comenzamos vamos a hacer un uso de esto y vamos a explicar cómo atinar de manera de mejor manera a las habilidades vamos a restablecer fuertes y vamos a restablecer nivel entonces quiero muy importante para hacer uso de su habilidad rafagar relámpago tienes que hacer y completar y completar completando las misiones tienes que apuntar detrás del héroe es decir en este caso a uno de los esbirros como puedes ver ahí hicimos un punto de habilidad un punto perdón para completar la misión aquí está y si lo hacemos por 15 vamos a obtener las dos recompensas pero si en este caso tuviéramos tres héroes enemigos delante de o atrás de hartas es importante que apuntes hacia por ejemplo en este caso hacia la puerta y tenemos ahí otro punto de habilidad vamos a matar ahí también hice otro punto por haberlo golpeado con golpe de la discordia quiero que ejemplifiquemos aquí otra vez esto es lo importante de nuevo vamos a apuntar detrás de hartas y tenemos otro punto de habilidad lo jalamos y tenemos otro punto de habilidad con golpe de la discordia al alak no hace buena en la limpieza de líneas por lo tanto no es algo digno de su majestad y tendrás que dejarle esta tarea a los demás héroes tu principal tarea como anadac es dañar a los héroes enemigos y no estar dañando las líneas por lo tanto es muy importante que mantengas en constante rotación a este héroe y como vas a necesitar cumplir las misiones de preferencia a dónde a donde haya la mayor cantidad de héroes enemigos a la línea con mayor cantidad de héroes enemigos como puedes ver de nuevo voy a explicar el funcionamiento de esta habilidad que es rayo y reláfaga relámpago que hace daño al todo el que queda entre al alak y el relámpago por eso es importante apuntar atrás de los de los héroes en este caso vamos a apuntar a la torre y tenemos otro punto vamos a jalarlo y tenemos otro punto con el golpe de la discordia ahora vamos a marcar a hartas para hacer uso del rito de rage aquí lo marcamos con el número uno y la habilidad se queda pegada a él durante todo lo que dura la habilidad que son 300 segundos y va a recibir un mayor daño de golpe de la discordia ahí lo maté dándole y apuntándole al esbirro que estaba detrás de él aumenta mi salud y al mismo tiempo aumenta el daño que recibe vamos a darle otra vez listo enseguida vamos a mostrar como funciona golpe de la discordia perdón el contraataque tiene que hacerme daño a la mi ha sido bastante entretenido racha de asesina ahí está y eso fue la arremetida mortal hola de nuevo a mis lobas y lo ves nos aquí con la ultimate gate de alarak el señor de los saldarín y vamos a utilizar primero el relámpago extendido para hacer nuestra recompensa intentaremos golpear a tres héroes enemigos dentro de un solo lanzamiento para recuperar el 10 por ciento que acabamos de perder de sadismo y obtener las otras recompensas automáticamente esperemos que se nos alineen los enemigos y poderlo hacer no es algo sencillo alarak no es un héroe sencillo pero está diseñado para hacer uso de tus habilidades es lo que más daño hace es lo que más daño hace ojo le diste agarrarlo uf 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 el trono tenemos una silvana esto es muy seguro vale no pude golpear a ningún héroe alineado hice tres esta, no ninguna stack que asco estoy jugando muy asquerosamente no se porque tengo un 3% supongo que porque hicimos asesinatos cooperativos y voy a ayudar a Silvana esta Silvana no, no me dejes aquí lo mato si se queda lo mato si se queda no voy de aquí utilizaremos en este caso el talento reina de caos que nos potencia nuestro Q que es el golpe de discordia de la misma forma vamos a tratar de hacer la habilidad perdón o la misión la recompensa de golpear a tres héroes con una sola habilidad para obtener todas las recompensas litestas 改ément vete vete up vete 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 Voy a tener que banquear, no quiero banquear, ay por qué le diste a quien no era estúpido. Es por vuestra culpa. Oh, está bien que está. Voy para allá entonces. Vale, venga, dame un poco para allá, voy para allá. Y lo tomo yo otra vez. Telequinesis, en esta ocasión, movimiento obstaculizado, lo que hace nuestra habilidad de telequinesis alentar al objetivo. Relección de cadenas nucleares completada. Ataque nuclear detectado. Vale. Vale. Listo. 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 Voy a acabar con este supuesto héroe. Vale. Vale. Asesinado. voy a dar arriba como es posible no, nada no puedo ayudarte yo no debería de irte a ayudarme ¿es que invataron? mi sentencia es absoluta mi sentencia es absoluta mi sentencia es absoluta ¿no? no Tengo muchos enemigos aquí Vale, voy para allá ¿No llegó nadie? Qué horrible No me alcanzo aquí ¡Mátalo! 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 ¡Ja ja ja! ¡Pero qué buena! Este perro asqueroso Bueno, que pushe, que pushe ahí solo Vamos, Nova, ¿qué es eso? Estúpido eres Vamos a ver, ¿cómo van ellos? Bien, muy bien Uy, eso te ayuda Ah, qué asqueroso Es la última más marica que puede haber de ese personaje Lo matan, ¿no? Lo matan Deben de matarlo ¿No lo matan? Bueno, voy por él Muerto, muerto, muerto Lo matan, ¿no? Lo matan Vale, esos Maltaels no saben jugar Vamos a hacer esto Venga, no he podido completar ninguna de las misiones Qué asco es que ninguno se han agrupado bien esos No, no puedo hacer esto yo Mercenarios No se han agrupado bien los enemigos Entonces, de nada me ha servido Vaya, no he tenido la oportunidad de hacer mis misiones Tengo seis con el golpe de la discordia y tres ataques Qué asco Vamos a agarrar la pasiva Que es golpes burlones Y anteriormente agarramos el rito de Rakshakir Y el contraataque Venga, vamos para arriba Vamos a matarla ¿Cómo estamos? Ahí, sí, ahí, acá Por acá, por acá Por acá vengo Por acá vengo Lo mató Vale, le di ir abajo Pero no llego ¿Puedo ofrecer este arreglo? No llego, no llego Son tres ahí Bueno, la ventaja es que No van a golpear todo Y defiendo Oh, ¿qué fue eso? Tiró la ulti sobre Oh, ya está resqueroso Joder Uff, me lo he matado Qué tronco me viene Aquí, aquí Poned a estos mercenarios A nuestro servicio Prueba esta parte Sí, si quieren Puedo hacer Nuestro aliado Flaquea Inaceptable No, ya está resquereta Saber ¡Puedo hacer que un gran No, ya está resqueri Uy yo la perra asquerosa, que asquerosa es una Nova, que solo huye y no, no sabe pelear, vamos, aquí, hola, muerto, muerto. Me voy, me voy, me voy. De hecho, podría mostrarlos aquí. Buena, qué buena es esta. Voy por uno de ellos, volei. Estamos dominando esta partida, muy sencilla, todos juegan muy bien. No he visto ninguno que cometa errores, más que nuestra Nova. Yo creo que vamos a ganar. De hecho, deberemos hacer esto y luego el jefe de arriba. Vamos, 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 ven acá. Ven acá, ven acá. Podría atacarlos, pero traigo. Bueno, tal vez voy a hacer... No voy a arriesgarme, no voy a arriesgarme. Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba. No voy a arriesgarme, solo. No voy a arriesgarme, solo he atenderlo. No voy a arriesgarme. Enrique, volví, ven acá. Mira, voy a arreglarme. No voy a arriesgarme, no voy a arriesgarme. ¡Suscríbete! 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 ¡Gijí! Bueno, no hice mis mis misiones, pero logré un 138% de la... ...buena esencia... ...pasiva de Alarak. Y MVP, señores. Este es Alarak, el gran señor de los Tanlarim. Espero les haya gustado la guía. Esta es la mejor build. Yo he probado la mayoría, pero esta es la mejor con la mayor capacidad que tienes de incrementar sus stacks con Alarak. Que su pasiva te ayuda muchísimo, ya sea para la supervivencia, al curarte 100% más de las habilidades. También hacerle un 100% más de daño a los héroes enemigos. Entonces recuerdas, mis lobas y lobesnos, que la fuerza del lobo es la manada y la fuerza de la manada es el lobo. Y es mejor ser lobo que oveja. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!